Los economistas califican como preocupante la estimación de estos 126 mil millones de pesos para financiamiento de la deuda, el presupuesto del próximo año. Tenemos a continuación un reporte de nuestro compañero Francisco Medrano, perdón, en el que nos informa que los economistas advierten que el nivel de la deuda subirá a un 52% del Producto Interno Bruto. Vean. El endeudamiento es definido como una bola de nieve por el aumento que representa y el monto que se dedica al pago de intereses y amortización de la deuda pública que constituye casi el 52% del Producto Interno Bruto. Es evidente que mientras más dinero se destina al pago de la deuda pública, es decir, a los intereses y a amortización de la deuda, es obvio que eso va en detrimento del gasto de capital, del gasto básicamente que aumenta la capacidad productiva y como consecuencia eso ralentiza la economía. Por el peso de la deuda no se descarta que en el futuro haya que hacer un aumento en los impuestos. Una fórmula para reducir el déficit en el presupuesto es mejorar la cobranza de los impuestos. Fíjate que los sectores de menores recursos no evaden porque los impuestos son directos, pero los grandes empresarios no están pagando los impuestos que deben de pagar. Y ese tipo de evasión, si el gobierno dominicano pudiera superarla. Una reforma fiscal integral que mejore los ingresos tributarios y una revisión a las exenciones tributarias son planteamientos de economistas para disminuir la falta presupuestal. Que el gobierno pueda también a través de esas reformas reducir la enorme evasión fiscal que existe aquí en el país. Y también soy de opinión de que nosotros como economía debemos revisar el tema de las exenciones tributarias. Los economistas consideran que el nivel de evasión fiscal ronda el equivalente al 33 o 35 por ciento del presupuesto nacional. Francisco Medrano, NCDN.